Ahora Brecken está tan desesperado que quiere pactar con el diablo R.A.I.S. Ya que tengo que averiguar si fue R.A.I.S. quien robó el documento secreto del SAI, esta es la ocasión perfecta. R.A.I.S. ¿Recibes? ¿Jade? Sí, te recibo. ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane, lo que estás haciendo es muy valiente. Sé que lo haces para redimirte porque Amir murió por salvarte la vida. Lo hago porque es la única manera. Si no conseguimos la antecina de R.A.I.S., empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón. Conocí a Amir justo después de originarse el brote. No lo traté mucho tiempo, pero era el mejor hombre y el más respetable que he conocido. Solo quiero que sepas que no te culpo. Amir asumió el riesgo. Y Crane, agradezco lo que estás haciendo por nosotros. Yo... Mira, Jade. Hablaremos cuando vuelva con la antecina, ¿vale? Está bien. Vuelve sano y salvo, Crane. ¡Vuelve sano y salvo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo. Por eso me sorprende tanto... ¡Que me robes! Me suena tu cara, ¿no te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir. Es muy sencillo. ¿La mano derecha o la izquierda? ¿Mi izquierda o tu izquierda? ¿Tienes pinta de ser de la torre, ¿qué quieres? He venido a hacer un trato. Un trato. Para conseguir Anticina. Para conseguir Anticina, estáis desesperados. ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad, tu lealtad, igual acepto las dos cosas. Habla con Karim. Es uno de los nuestros. Haz lo que te pida. Y puede que Raiz os dé un poco de Anticina. ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio. Muy listo. He conocido a Raiz. Jade tiene razón. Es un psicópata. Basura de la torre. Mírale. Raiz me ha dicho que vendrías. Soy Karim. Crane. Estadounidense. Tengo un tío que vive en Texas. ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago. Bueno, Al Capone. Estaremos en contacto permanente por radio. Así me aseguraré de que llegas a tu destino. ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta. Mis hombres son lentos, están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza. ¿Y si lo hago, me dais la Anticina? Eso ya lo solucionáis, Raiz y tú. No se me ocurriría hablar por él. Tú procura no caerte. No le gusta mucho que le defrauden. ¿Has venido a unirte a nosotros? Joder. No durarías ni un minuto. No te viajes. No te viajes. Crane. Informa. He conocido a Rice. Estoy seguro de que es Suleiman. Está loco. Ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique. ¿Sabe que trabajas para el Sai? No. Cree que soy uno de los de la torre. De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la anticina. Recibido. Haz todo lo que te pida. Recuerda que necesitamos ese archivo. Estupendo. Corto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.